Si por comprometido se entiende prestar un servicio a todos estos grandes olvidados, a estos otros borbones, que son borbones, porque sus padres fueron reyes o príncipes, pues desde luego que es un libro comprometido, sin duda ninguna. Y es un libro comprometido con la verdad histórica. Hoy en Periodista Digital hablamos de Bastardos y Borbones, que es el nuevo libro del periodista José María Zabala, con el que siempre es un placer poder charlar aquí un ratillo. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Un placer para mí también estar aquí. El placer es compartido, ya lo sabe. Pero bueno, en este libro de Bastardos y Borbones, lo primero que uno se pregunta es, ¿ha investigado usted un secreto a voces? Bueno, la verdad es que he investigado un secreto a voces. Son historias que tal vez algunos podían sospechar, ¿no?, que pudiesen existir. Pero este libro pretende ser un homenaje a todas estas personas, que no tienen ninguna culpa de quienes fueron sus padres, pero que fueron despojados por estos de su propia historia. Y en ese sentido he tenido la suerte de conocer a personas que se han sentido ninguneadas, abandonadas, por las personas que les tendrían que haber cuidado, que se tendrían que haber ocupado de ellos, pero que, bueno, no lo han hecho por distintas razones. En su libro, de hecho, cuenta que ha mantenido muchas entrevistas y muchos contactos con personas cercanas a hijos ilegítimos de los Borbones, etc. ¿Hay alguna en particular que recuerde especialmente? Bueno, sin duda ninguna, Alfonso de Borbón, o mejor dicho, Alfonso de Bourbon... Ah, eso le iba a decir. Como se hace, igual que el whisky, ¿no? Sí. Entonces, como se hace apellidar él, ¿no? Que es un anciano ya, de 78 años, que vive en San Diego, en California, y que dice ser hijo del príncipe de Asturias, de Alfonso de Borbón y Battenberg, del primogénito del rey Alfonso XIII, y de la cubana Edelmira San Pedro, ¿no? El príncipe de Asturias acompañó a su padre, el rey Alfonso XIII, al exilio en 1931, y conoció allí a Edelmira San Pedro, de la cual se enamoró perdidamente, y fruto de esa relación nació una persona, un personaje desconocido, que sale a la luz en estas páginas, que el lector tiene oportunidad además de comprobar cómo se parece asombrosamente a su presunto padre, y sobre todo al rey Alfonso XIII, y que vive allí, como digo, en San Diego, California, fue encomendado cuando nació a unas monjitas, a unas hermanas de la caridad, de San Carlos Borromeo, en Suiza, que se ocuparon de él, y he logrado averiguar que la reina Victoria Eugenia de Battenberg le dejó una pensión vitalicia para que pudiera vivir, para que pudiese estudiar en la Sorbona, donde estudió, para que pudiese ser intérprete de Naciones Unidas, como lo fue, pero que ahora, pasado el tiempo, con 78 años, lo único que quiere es que le dejen vivir en paz. Porque cuando yo le preguntaba, pero, don Alfonso, usted ya sabe que aquí en España, Leandro Alfonso de Borbón, puede apellidarse ya Borbón con todas las de la ley, ¿no? ¿Usted quiere hacer algún tipo de reclamación judicial? En fin, dice, no, 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 yo lo único que quiero es que me dejen en paz, fíjese usted, estoy teniendo, recibiendo testimonios de muchos bastardos que han visto en este libro una especie de salvavidas para salir a la superficie y que quieren contarme su propia historia y estamos viendo la posibilidad de poder hacer una segunda edición ampliada introduciendo estos testimonios. Con nuevos casos, relacionados siempre con la familia real, supongo. Relacionados con la familia real y en concreto con los borbones, claro. Claro. En este libro también hay, aparte de los testimonios que son reveladores, hay, lo cuenta al principio, un expediente que encuentra en una institución pública que para usted es completamente revelador, que es un escrito del padre don Juan de Almaraz. Sí, señor, lo ha dicho usted muy bien. Efectivamente, aquí, eso es un descubrimiento que a mí me deja perplejo, ¿no? Bueno, cuando yo estoy en el Ministerio de Justicia, en el archivo del Ministerio de Justicia y me topo con ese documento que diremos a nuestros telespectadores que es la confesión que hace la reina María Luisa de Parma en el lecho de muerte a su confesor, valga la redundancia, fray Juan de Almaraz, ¿no? Bueno, asegurando que ninguno, ninguno lo repite en el original, de sus 14 hijos que tuvo, lo fue del rey Carlos IV. Claro, si lo que dijo en el lecho de muerte la reina María Luisa de Parma a su confesor y que éste registró en un documento bajo juramento, in verbum sacerdotis, es cierto. Lo ponen, lo ponen. Estamos hablando de un documento de una importancia, de una trascendencia historiográfica en la dinastía de los Borbones de primera magnitud. Porque eso significaría, deslegitimaría a los Borbones, no solo ya desde Alfonso XII. Yo recuerdo una conversación que teníamos en su día con Juan Palanzo y yo, a propósito de que el rey Alfonso XII no era hijo de su padre, del rey consorte Francisco de Asís, al cual apodaban Paquita en las Cortes Europeas, por razones obvias, sino que lo era del comandante de ingenieros Enrique Puigmolto y Mayanes. En ese sentido, balanzó, bautizó a la dinastía de los Borbones como la dinastía de los Puigmoltejos. Pero claro, en este caso, si es verdad el testimonio de la reina María Luisa y de Fray Juan de Almaraz, iríamos mucho más atrás. Fernando VII encarcela a Fray Juan de Almaraz, es decir, previamente ordena que lo secuestren porque él está en Roma, y posteriormente, sin juicio previo alguno, lo confina en una mazmorra en la prisión de Peñíscola, en Castellón, en el Castillo. ¿Por qué? Para que nadie se entere. Para evitar que hable, claro. Claro, para evitar que hable. Si es cierto, que bueno, también hay razones para pensar que lo es, por esto que he comentado, ¿no? Es decir, es extraño que una persona, en el hecho de muerte, vaya a mentir en una confesión, ¿no? Y a autorizar posteriormente, después de su muerte, a su confesor, que revele ese secreto, ¿no? Si es cierto, efectivamente, desde el punto de vista dinástico, tiene una importancia de primer orden. Porque, bueno, ya lo decía la Infanta Eulalia, ¿no? Decía, los gorgones no estamos en condiciones de exigir sangres absolutamente puras. Porque ella misma sabía que no era hija de su padre oficial, de Francisco de Asís. Y ella misma no sabía ni quién era su propio padre, ¿no? Ya. Entonces, claro, eso plantea un problema de legitimidad dinástica, insisto, ¿no? Sobre todo cuando eso se ha cuidado mucho en la dinastía de los Borbones, ¿no? Desde el primer Borbón, desde Felipe V, ¿no? Actualmente no tiene, es decir, no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista sucesorio. Porque aquí lo que nos tiene que importar, y de hecho nos importa, es la Constitución de 1978. Claro, evidentemente. ¿Es quizá este uno de los libros más comprometidos que ha escrito? Comprometidos, si por comprometidos se entiende prestar un servicio a todos estos grandes olvidados, a estos otros Borbones, que son Borbones, que son Borbones porque sus padres fueron reyes o príncipes, pues desde luego que es un libro comprometido, sin duda ninguna. Y es un libro comprometido con la verdad histórica. Es un libro documentado, es decir, he tenido la fortuna de acceder al archivo del Ministerio de Justicia, como le decía antes, al archivo histórico nacional, al archivo del Palacio Real, y al mismo tiempo hacer una labor de campo muy interesante, pudiéndome entrevistar con familiares o con los propios protagonistas de estas páginas. En ese sentido es un libro muy comprometido con la verdad histórica, con la rigurosidad. ¿Y comprometido porque lo que revela puede poner en tela de juicio una institución como la monarquía? No, no, de ninguna manera. O sea, yo creo que las revelaciones que se hacen en el libro no ponen en tela de juicio a ninguna institución por las razones que hablábamos anteriormente, es decir, aquí lo que realmente tiene trascendencia hoy es la ley, la Carta Magna de 1978, y este documento del que hablábamos de Armaraz tiene una enorme importancia, pero a nivel histórico. Histórico, claro. Una cosa más, en su libro cuenta también cómo la sospecha de hijos bastardos llega hasta Juan Carlos I, el actual rey, con una condesa italiana, ¿no? Que además, en su momento, ella dijo que su hijo era de don Juan, de don Juan Carlos. ¿Cómo es esta historia? Bueno, Olgina de Rovilán, yo he tenido la fortuna de poder entrevistarme con ella, de hacer una larga entrevista que se reproduce en el libro, en el último capítulo. Ella conoce a Juan Carlos en el año 1956, concretamente en el verano de 1956. Se conocen en... van a cenar, una cena con otras personas en el restaurante Musashu, en la playa del Guincho, en Portugal. Y, bueno, pues se enamoran, al menos Olgina, ¿no? Olgina se enamora perdidamente de Juan Carlos. Y en octubre de 1959, es decir, tres años después, Olgina tiene una niña, a la que pone por nombre Paola, que hoy vive en Inglaterra, está soltera, y no quiere saber nada del asunto. Y en septiembre de 1989, usted recordará esas célebres declaraciones de Olgina de Rovilán a la revista italiana Oggi, que tienen una gran repercusión. ¿Qué dice Olgina de Rovilán en esas declaraciones? Pues ni más ni menos, que Juan Carlos es el verdadero padre de su hija. Más de 20 años después de esas declaraciones de Olgina a la revista Oggi, yo me entrevisto con Olgina. ¿Y qué es lo que me dice Olgina? Entre otras muchas cosas, que tampoco vamos a destripar la entrevista, vamos a dejar a los lectores que la destripen ellos mismos, a propósito de esto, tan importante y tan comprometido, pues dice que no es verdad, que ella no declaró eso a la revista italiana Oggi. Qué curioso. Yo le digo, bueno, pero si eso figura ahí, en las hemerotecas. Dice, mira, José María, le voy a contar lo que pasó. Efectivamente, vino un periodista de la revista Oggi, me invitó a almorzar, y durante todo el almuerzo estuve insistiendo en que yo debía decir que Juan Carlos era el padre de mi hija, yo le insistía que eso no era cierto. Por más que mi madre, me decía Olgina, hacía circular por ahí que su nieta era hija de Juan Carlos, pues para darse ínfulas de grandeza, por las razones que fueran. Resultó que, bueno, que no es cierto que dijera eso Olgina, me dijo, yo de ninguna manera he hecho esas afirmaciones, te lo digo así, tal y como es, de lo único que me arrepiento es de haber vendido las 47 cartas de amor que me escribió Juan Carlos entre los años 57 y 59 por 70 millones de liras. Gracias. 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 Gracias.